ya tenemos la acostumbrada planta y fachada y esta parte va la puerta ventana y ventana y miren aquí dónde está la fachada vamos con el proceso 45 si puede ser acá abajo lo puede hacer acá arriba vamos a hacerlo acá arriba por cuestión de espacio tienen que tengo una hoja del tamaño que yo les pedí normalita bueno entonces nos vamos 45 grados hacia un lado 45 grados al otro lado en línea recta aquí vamos a montar una perpendicular para trazar a escala 1.125 ocho metros que es el promedio del punto de vista donde está la persona marcamos ocho metros hacia la izquierda ocho metros hacia la derecha los 6 metros que tiene de frente los 12 metros que tiene de fondo clarito aquí donde está el punto de vista pasamos primero hacia un lado y después hacia el otro lado vamos a marcar los 50 centímetros que tiene la jardinera la casa exactamente en la mitad 3 metros dejamos uno para el acceso aquí vamos a dejar 3 metros y medio menos de los 3 y medio aquí va a quedar ubicada la puerta la ventana la ventana la otra ventana la otra ventana con la plantilla para borrar quitamos la línea que no necesitamos en este caso listo entonces esto es muy sencillo que voy a hacer yo por acá más o menos línea de tierra aquí ya la escala cambia ya la escala es 1.50 un metro con ochenta debo trazar la otra línea debo trazar la otra línea debo trazar la otra línea cojo más o menos un punto céntrico cojo más o menos un punto céntrico escalo 1.50 marco ocho metros y de este lado marco ocho metros fuga número uno fuga número dos que hacemos lo siguiente empezamos con el ancho total de la casa vea que dónde está lo enviamos al punto de fuga la primera línea escala 1.125 me indica que hay dos metros con ochenta escala 1.50 2.80 este es el ancho de la casa voy a lo largo la misma situación voy a escala 1.125 me dice que tengo un total de 6 7 metros con 60 6 metros 6 metros perdón 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 4 metros me voy a escala 1.50 y marco los 4 metros la altura total de la casa la altura total de la casa son 2 metros desde el punto de tierra hasta donde empieza el techo esto es un total de 2 metros con 50 aquí ya tengo un 80 que me faltan 70 centímetros para puedo poner desde acá 2.50 al tener los 2.50 ahí ahí sí punto de fuga línea suave punto de fuga lo mismo hago en el vértice inferior punto de fuga y punto de fuga listo ahí vamos bien cuestión de manejo voy a hacer lo siguiente voy a quitar esta paralela de aquí para que me deje trabajar un poquito más acá en la parte inferior aquí donde marqué los 2.80 esta es el ancho de la casa y aquí son el largo voy primero por la jardinera que me toca hacer la primera línea de la jardinera la envió al punto de fuga escalo 1.125 mido y me dice que tengo 40 centímetros me voy a escalar 1.50 marco los 40 centímetros qué hago levanto una línea muy suave aquí listo no la voy a levantar tan alto ahí la altura de la jardinera son 50 centímetros este pedacito de aquí son 50 centímetros aquí le voy a tomar yo la altura los 50 centímetros qué voy a hacer donde tome los 50 lo debo enviar al punto de fuga pero no voy a trazar toda la línea nada más en la jardinera hasta aquí esa misma altura la debo enviar al punto de fuga número 2 pero hasta la línea que acabo de subir de este lado este punto que acabo de encontrar lo voy a enviar al punto de fuga miren donde tengo la línea ahora este punto que tengo aquí que es la altura son los mismos 50 aquí sino que aquí ya está en profundidad estos 50 debo enviarlo al punto de fuga número 2 y ya miren donde me va quedando la jardinera resulta que la jardinera tiene un espacio aquí de un metro de aquí para acá tiene 3 1 y 2 qué hago? tomo primero este punto lo envío acá escalo 1.125 me dice que tiene un metro con 10 me voy a escalar 1.50 y marco 1.10 tomo la segunda medida también lo proyecto el punto de fuga de vista perdón mido y tiene 1.50 acá vengo y marco el 1.50 al encontrar las dos medidas qué hago? proyecto aquí en el piso y proyecto aquí en el piso esas dos líneas que acabo de encontrar las debo enviar al punto de fuga entonces tomo primero esta punto de fuga número 2 pero nada más voy a hacer aquí ya encontré la primera jardinera cojo el otro punto lo envío el punto de fuga número 2 y ya encontré aquí las dos jardineras entonces voy a resaltar de una es la jardinera esto esto es jardinera 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 aquí bajo la línea la línea de la pared este punto que está aquí debe ir al punto de fuga número 2 aquí lo tiro con jardinera y aquí lo tiro suavecito porque me va a servir para encontrar la parte de la terraza me devuelvo acá como ustedes se dan cuenta que la línea de la jardinera es completamente vertical a la línea de la pared que hago aquí en esta esquina esto ya es la pared y aquí en la pared esta parte de aquí ya me desaparece porque necesito la jardinera en la parte del frente vamos por la terraza este punto que está aquí de aquí para acá hay tres metros cincuenta más o menos trazo la línea el mismo procedimiento aquí me dice que tengo dos metros me voy acá y encontré los dos metros donde encontré los dos metros puedo levantar la línea completita y con toda confianza además ya la voy a subrayar la voy a poner fuerte esta línea que acabo de encontrar vértice inferior vértice superior debo enviarlo al punto de fuga número 1 entonces cuadro aquí y hago la línea suave hasta ahí suavecita lo mismo hago en la parte inferior si se dieron cuenta que esta de la jardinera cuando yo la envié hacia allá mire aquí donde se cruzan ahí donde se cruzan yo voy a levantar una línea que va a coincidir con esta que acabo de trazar de allá entonces esa que se cruza allá debo enviarla a esta esquina a esta esquina ya estoy organizando la parte de la terraza esto viene siendo la parte de la terraza aquí debe quedar ubicada la puerta aquí más o menos la ventana y la otra ventana de este lado miren que todavía tengo la línea aquí larguita que donde voy a tomar las alturas bueno la altura de la puerta son dos metros aquí tengo dos metros voy a poner unos punticos que se vean la altura de la ventana es de un metro aquí tengo un metro esas dos medidas que acabo de trazar la voy a enviar primero aquí para conseguirla la ventana que da hacia la calle de la parte de la habitación entonces que hago trazo una línea suave aquí nada más en la alcoba y de este lado hago lo mismo aquí tengo la altura de la ventana pero donde está ubicada esa ventana vamos y lo averiguamos tomo el primer punto lo envió el punto de vista viene de aquí donde me da voy a poner una crucecita a la escala de 1.125 tomo y me dice que tengo 2 metros con 30 voy a escalar 1.50 es esta y marco los 2 metros con 30 ya tengo la primera medida me voy por la segunda medida la tomo y le envío también el punto de vista aquí tengo la otra crucecita me indica casi casi coincide con esta línea que tengo aquí de la jardinera entonces que hago ya encontré la ventana tomo la plantilla para borrar y voy separando lo que no necesito que me quede únicamente la ventana ahí está la ventana ya ubique la ventana exterior voy por esta ventana que está acá primero tenemos que buscar la altura aquí son 2 metros esos 2 metros lo vemos lo debemos enviar primero al punto de fuga número 2 miren este truquito este punto lo debo enviar al punto de fuga número 2 pero lo voy a marcar aquí en esta pared nada más en esta línea la altura hago lo mismo y lo voy a marcar aquí porque lo voy a marcar aquí porque aquí se tiene que regresar al punto de fuga entonces al tenerlo en el punto de fuga ya envió la línea esta y aquí envió la línea de la ventana ahora si ubiquemos puerta y ventana vamos primero con la puerta cojo el ancho de la puerta tomo la distancia que tengo desde la esquina hasta el punto de la puerta por si acaso se me va a confundir yo puedo ir colocándole letras aquí como unas siglas entonces tenemos un total de un metro de ancho entonces que hago marco un metro que me indica aquí que mi puerta es esta ya encontré la puerta ahora me voy con la ventana voy primero con la línea que está más cerca a la puerta el mismo trabajito aquí dice que tiene 1.20 marco aquí y me voy con el 1.20 ya encontré la primera medida voy para el total de ancho de la ventana envío al punto de vista escalo 1.125 me dice que tiene 1.70 tomo aquí y el 1.70 velo acá ubico y aquí encuentro y aquí encuentro la ventana cojo la plantilla para borrar y inmediatamente quito las líneas que utilicé para poder organizar el dibujo ahí está esto lo quito ya las alturas estas no las necesito el techo cae hacia la calle y hacia el patio la altura del techo es un metro con 30 aquí está 1.30 esta es la altura del techo que debo hacer primero lo debo enviar al punto de fuga número 2 ok bien resulta que yo debo encontrar la mitad de esto si tengo 12 la mitad está aquí ese punto vea 6 metros ese punto que yo encuentro aquí lo debo trasladar acá me voy con escala 1.125 y me dice que esa distancia tiene 3 metros que viene siendo la mitad ubico los 3 donde me den los 3 entonces voy a levantar una línea vertical suave y aquí está la inclinación del techo esta línea de aquí también la debo resaltar esto aquí ya no lo necesito como hacemos para sacar el techo de la parte del frente fácil este punto lo debemos enviar al punto de fuga que es la parte más alta de la casa entonces que hago trazo una línea bien suavecita hasta el punto de fuga como saco la inclinación de acá hay dos formas la forma más sencilla es la siguiente que vea usted coloca esto aquí tiene ya la inclinación esta le pone la regla aquí y la va a rodar acá donde tiene esta esquina lo puede trazar fuerte ese es ese es el techo sur o la cubierta aquí este lado como tenemos y le puede hacer las líneas como si fuera el eterno esto es todo lo que tienen que hacer decoraciones si yo tengo la ventana así al ojo sin medida el profe no se va a poner bravo por eso yo puedo hacer esto y ya le tengo el marco ahora tengo de pronto cuatro hojitas y aquí hay un vidrio la puerta si yo tengo la puerta aquí así le hago un pequeño margen delgadito como si fuera le hago aquí que es la cerradura y de pronto la puerta es de madera la puerta puede tener unas figuras acá ya esa decoración es de ustedes las calles ya ustedes saben cómo es el truco dónde está en la jardinera nada más voy a cortar el vídeo hasta aquí chicos que lo esencial es la jardinera retomo en cinco minutos y les voy a mostrar otra parte de otro vídeo a trabajar mis hijos bueno chicos les voy a hacer una pequeña explicación para el próximo dibujo la próxima perspectiva en la próxima perspectiva si desean le pueden hacer la jardinera pero aquí la idea central no es la jardinera es la fachada en la parte frontal el techo sigue cayendo tanto para la calle como para los vecinos pero aquí le vamos a poner un adorno en la fachada voy a dibujar aquí a pulso más o menos una casita tiene una ventana y más o menos la que nosotros estamos trabajando la puerta y otra ventana aquí están los dos metros y medio de altura se le hace un espesor como unos 10 centímetros una placa pequeñita y recuerden que la altura aquí siempre va a ser un metro con 30 entonces que tenemos que aquí en un metro con 30 yo puedo hacer un diseño de la fachada digamos que se me ocurre que aquí en todo el centro yo haga esto aquí tenemos lo que llamamos boqueperro que es donde sale el agua lluvia ustedes lo han visto en algunas casas de ustedes debe estar y aquí de pronto le hago una figura con un rombo un adorno ya este viene siendo la fallada lo que vamos a hacer es esto donde va a ir va a ir ubicado aquí voy a aprovechar esto que ya lo tengo aquí voy a borrar un momentico solamente lo que necesito aquí voy a proyectar esta parte y aquí está la parte del techo sucede que ya yo envié un metro con 30 para acá ahora me toca enviar un metro con 30 hasta este lado listo aquí en esta parte es donde yo voy a diseñar esto que tengo aquí por lo general si tenemos un metro con 30 de aquí hasta acá por lo general lo dividimos en dos nunca lo dividimos en 70 y 65 y 65 siempre puede ser 80 y 50 entonces que hago marco 80 y me quedan 50 esos 80 lo debo enviar al punto de fuga más o menos no me voy a poner a exigirle que tiene una exactitud digamos que yo divido esto en la mitad y esta mitad la divide en la mitad y aquí ya lo tengo dividido en cuatro partes iguales que hago bajo una línea suave y aquí ya tengo la figura entonces esta esquina aquí yo le hago una curva lo mismo que acá y al proyectar completico esta parte ya lo borro no necesito esto el espesor de esto debe ser de 10 centímetros entonces no nos vamos a poner con tanto ahí está el espesor aquí que voy a hacer un rombo y este lado van los cuadritos a lo que nosotros llamamos boqueperro se le llaman gárbolas pero uno dice boqueperro y por aquí es donde sale el agua lluvia y cae para acá el techo se ve la parte superior más no se ven las láminas donde terminan porque porque la lámina termina aquí y aquí hay una diga canal que no les voy a a detallar cómo se hacen y cómo se miden y nada solamente la expresión del dibujo entonces este viene siendo el mismo dibujo que teníamos acá con la jardinera pero la adicción esta parte si usted no me le quiere hacer jardinera si no quiere hacer la casita completica con mucho gusto lo puede dejar sin la jardinera ok las respectivas vías ya eso es maquillaje de parte de ustedes bueno chicos ahí le acabo de hacer dos explicaciones muy sencillas la primera fue de la actividad anterior y después de la actividad que les corresponde en el día de hoy diviértanse y me lo envía por classroom muchas gracias chicos chau